Hola, ¿cómo están? Ya, tú mismo eres, Amílcar. Hoy día iremos a... Hoy día vamos a ir, amigos... A Vizcacha. A ver a Vizcachas, ¿no? Uno de ustedes también quería ver Vizcachas, entonces... Limanes salvajes, ¿qué es? Vizcachas son... Como conejos, tienen cola larga, oreja larga. Y no solo eso, no se puede atrapar a mí, pero este niño piensa atrapar. Lo conocen como el burro de este cerro, que es la mesapata, ¿no? Burro del cerro. Mi abuelito antes atrevaba mucho y un día se soñó que el cerro le dijo a mi abuelito que si vas a quedarte, quédate. Si vas a irte, larga, te dice a mi abuelito. Es el sueño que tuvo mi abuelito, ¿no? Sí, aquí, Marquillo, pidiendo que se lo arregle en su atarraya. Hola, amigos. ¿Cómo están, Lili? ¿Cómo están, Lili? ¿Cómo están, Lili? ¿El cerro? El cerro. ¿Allá? ¿Allá? Vamos a ir donde las bizcachas. El video de hoy se va a tratar más que nada de las bizcachas, ¿no? Vamos a ir a visitar a las bizcachas. Espero que podamos encontrar. Así que acompáñenme hasta el final de este video. Allá vienen nuestros acompañantes. ¡Corran rápido! Está Yeko también. Pequeño. ¿A juntar ovejas? ¡Júnta la oveja! Está Amilcar también va a filtrar oveja. Está Marquillo corriendo. Vamos. Allá viene mi mamá, ¿no? Allá se encuentra mi casa, pero nosotros estamos yendo a la bizcacha, ¿no? ¿La bizcacha dónde se encuentra, Amilcar? Por allá, al costado de la casa comunal. Allá, la casita de allá es casa comunal, ¿no? ¡Vámonos! Aquí está. Aquí es la fiesta, amigos. ¡Vámonos con la pompa! Pero la fiesta de aquí, ¿qué se celebra? ¿De qué? De Pascua. Ah, la fiesta de Pascua lo celebran aquí, amigos. En Mesapata. En julio, sí. En julio, no sé cuándo será, pero ahí viene Marquillo. Cerca de la casa de las bizcachas, ¿no? Por eso tenemos que ir calladitos. Hay gran cantidad de bizcachas acá en sí. Cuarenta, 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 hay diez allá. Abaja en cuatro. ¡Abaja en! ¡Abaja en! Aquí es la casa de las bizcachas. ¿Aquí? Hola, ¿cómo están, Amilcar? Hola, ¿cómo están? Yo sé dónde para un bizcacho siempre. ¿Dónde? ¿Vamos allá? Ven, ven. Vendrá y han subido a esa piedra. Hemos visto ya las bizcachas, pero está casi imposible para mi cámara que lo capte. Pero vamos a hacer lo posible, amigos. Calidito, Marquillo. Calidito. Si no, se van a asustar. A mi hermano les estaba contando una historia de que mi abuelito, cuando era joven, atrapaba muchas bizcachas. Y el cerro, algunos piensan que el cerro tiene mi espíritu, algo así, ¿no? ¿Sí o no? Algo así. Y en sus sueños apareció el espíritu de este cerro, ¿no? Del lugar donde vivimos. Y le dijo, pues, si es que quiere vivir, que viva tranquilo, o si no, que se vaya a su casa, o que se largue, ¿sí, no? Que deje a sus burros. Para el cerro, las bizcachas son sus burros, que no les fastidia, así. Ese es el sueño que tuvo mi abuelito, ¿no? Y nos contó así. Y desde ese momento ya no atrapan bizcachas. Atrapaba muchas bizcachas, dice, güey. Como atarraya. Como atarraya, lo atrapaba, así, ¿sí? Tiene su hueco, ahí tiene su hueco. Un cacho, vamos a atarrayar. Ya. Estos son los huecos de las bizcachas, ¿no? Aquí viven las bizcachas, ahí. Tiene su caquita como si fuera de Cuy. Ese es el abono que tiene. Hay un bizcachón. ¿Dónde? Para que se tome. Para que se tome. ¿Dónde, dónde? Allá hay bizcachas, amigos. Uy, hay bastante. ¿Dónde lo dejamos, pues? No, no, así que hay un tren. Ahí hay una bizcacha, amigos. ¡Ah, se fue! No, no, la cámara, la cámara. Tren y palitos para dejar cámara. No, con pie, no. Vamos a dejar la cámara por ahícito. Para grabar las bizcachas. Ahí está, Marquíño. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Allá hay bizcachas, amigos. Ahí, chiquito. ¡Ay, ya corrí, ya! Ahí está. Ahí hay bastante. Por eso la cámara siempre le jala. Allá hay bizcachas, amigos. Vamos a dejar la cámara para poder verlos. En sí, en toda esta parte hay demasiados bizcachas. Allá abajo también hay. ¡Corre, que corre, la carita! Ahí hay uno. Nos estaba escuchando, todo. Esta es su casa de las bizcachas, ¿no? Aquí es imposible que no haya bizcachas, tenis, amigos. Estamos. Todo este pastito lo comen las bizcachas. Marquíño, ahí nomás ya. Le puedes caer, ¿ya? ¿Come? Sí. Ahí nomás ya, Marquíño. ¿Come? Hay huecos por acá, Marquíño. Ahícito nomás nos esperas. ¿Ya? ¿Hay huecos? Hay huecos, mira, pues. Tenemos que bajar toda esta bajada hasta adentro. Y subir la subida. Y subir la subida. Estamos colocando piedras para poner la cámara para captarnos la bizcacha. En sí, la bizcacha va a aparecer en esta piedra. Vamos a asustar desde abajo, para que suba, pues. Y nos vea que estamos abajo y la cámara acá. Espero que funcione la trampa, amigos. Ya hemos comenzado, ya hemos colocado la trampa. Ahorita lo vamos a asustar a las bizcachas. Vámonos, amigas. Vamos, vamos. Vamos. Ahorita lo vamos a asustar a las bizcachas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vámonos. Corran. 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 Yo les alcanzo. ¿Qué les pareció amigos el video de hoy sobre las bizcachas? Ya nos vamos a regresar. Ya nos vamos a regresar a casa. En fin. En toda esta parte de las bizcachas. ¿No? No se olviden de suscribirse amigos. También compartan este video para que nosotros podamos seguir grabando videos y que nuestro canal también crezca. ¿No? Ya nos vamos. No se olviden de darle un like y nos vemos en el próximo video. Ahorita está corriendo el viento. Así que amigos, hasta la próxima conmigo. Chao, chao.